2 caliente 1, 2, 3, 4 Move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Move, move el cadera Move, move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Dali ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Ang sinayo quiere, ipagawrito, tango bigatel, todo cuerpo Ang sinabailando na entere mundo Bien baliga, mira, bien rebundo Tiene du tay, ita bien grande Mas kim donde, otro otro clase Lige el de noche, ataki-taki Ataki-taliya, ataki-tali Move, move el cadera Move, move el cadera Move, move your hips, move, move your hips Move, move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Dali ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Dale ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Move, move, move el cadera Move, move el cadera Move, move your hips, move, move your hips Move, move el cadera Cadera, 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 cadera Eh